¿Qué es la discapacidad? Además de las personas que tienen la discapacidad crónica. Así que yo creo que es fundamental para generar una sociedad con inclusión. Es una lucha que debemos dar. El Estado tiene que reconocer sus defectos para poder generar, si se quiere, una ciudad más virtuosa. Así que hoy dimos un paso hacia adelante para tener una sociedad más inclusiva. Justamente en el discurso, en la conferencia decía, tenemos hoy una posada más inclusiva. Hoy tenemos una posada más inclusiva. Y cuando uno crea o nace esta dirección y asume a alguien, es porque uno le está dando identidad a un problema. Cuando uno reconoce el problema, es cuando uno puede asumir algún tipo de solución. Si nosotros no le damos, es muy difícil que tengamos una solución. Y muy feliz. Ahora estoy un poquito más tranquilo. Estaba muy nervioso. Porque en ese momento, bueno, pasaron muchas cosas. Es como... Como que estaba faltando esto, ¿no? Como bien decía el presidente del consejo, Facundo Sartori. Yo agradecido por esta oportunidad, por el espacio. Y agradecido sobre todo por... Porque... Se empieza a ver, a hablar de estos temas, ¿no? Es un sector que por ahí está visto o desde el estigma o desde la lástima. Y queremos una ciudad que incluya y que vean a las personas con discapacidad. Como personas con todos sus derechos y que las barreras, más allá, como decía hoy, arquitectónicas, muchas veces son barreras sociales y culturales. Que son ideas o que limitan y que nos dan oportunidad. Bueno, ¿y cómo va a ser el trabajo entonces, el tratamiento, o cómo te estás refiriendo a esto? Bien. Bien. Primero, acomodarnos un poco y empezar a contactar. Una de las primeras cosas, es necesario también escuchar a las organizaciones que trabajan con el sector. Y escucharlos un poco, escuchar y poder trabajar, tener una comunicación conjunto con ellos. Y como yo decía, a mí me encantaría mucho hacer hincapié, tratar de ver la manera de... Para mí es muy importante esto de la inclusión laboral, ¿no? O que por lo menos se empieza a incentivar, tanto en el ámbito público como privado, lo que es la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Sí, la verdad que una alegría inmensa, doble alegría. Recién lo decía Facundo, el presidente del consejo. Posadas hace media hora, pasa a ser una ciudad más inclusiva, por ende más justa. Y una gran alegría que sea Fernando Rosa, ¿no? Que lo conocemos desde distintos ámbitos y es una persona que tiene una historia de superación increíble, pero nosotros no nos quedamos con esos méritos que logro hacer, sino que tenemos que lograr que esas oportunidades y esa lucha la puedan tener todas las personas que hoy padecen una discapacidad. Y que Fernando esté ahí viviéndolo en primera persona para pensar qué políticas son necesarias para que todas las personas puedan tener ese acceso a las oportunidades que él hoy logró tener. Me parece que es emocionante y siempre es diferente, ¿no? Es distinto verlo desde otro lugar que vivirlo y tomar esas medidas. Así que me alegra mucho que él sea quien esté a cargo de esta nueva dirección que va a ser de Posadas, una mejor sociedad. Bueno, justamente esta lucha también se traslada a la Cámara de Representantes. Sí, sí, es una bandera que tenemos todos en la Cámara. Se tratan cientos de proyectos sobre discapacidad en la comisión que está como presidenta la compañera Silvia Rojas y la verdad que también es una gran abanderada de esta lucha y nos enorgullece a todos y a todas tener estas personas ocupando esos lugares que sin duda trabajan sin descanso para que podamos tener una ciudad más equitativa. ¡Gracias!